El mejor equipo de noticias, Mariana Carles y Broderick Zerba en El Observador. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Observador. Les acompaña Mariana Carles. Les recuerdo que ya estamos en alta definición en el canal 1020 de AT&T U-Verse. Y queremos aprovechar también para saludar a todos nuestros oyentes de la nueva 106.3 FM. Comenzamos con las noticias. Y comenzamos con la séptima cumbre de las Américas a celebrarse en la ciudad de Panamá los días 10 y 11 de abril, reportada por el diario Las Américas. Respaldamos al presidente Obama, al presidente Castro, este esfuerzo que están haciendo para buscar restablecer razones diplomáticas. Pero por ahora, la cumbre de las Américas que se celebra en Panamá está siendo el escenario de más de un enfrentamiento. Ese hombre golpea con su bandera a un policía panameño. Es un venezolano seguidor de Maduro. ¡Protestando contra el imperio yanqui! En frente, decenas de personas se manifiestan en contra de la política del presidente Nicolás Maduro. Pero también en contronazos entre procastristas y anticastristas cubanos. Unos y otros se gritan consignas antagónicas. ¡Protestando contra el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton apelaba a la sociedad civil y exigía un trato justo para toda la humanidad. Porque nuestra humanidad común es más importante que nuestras diferencias interesantes. Diferencias que han vuelto a quedar plasmadas en estos enfrentamientos. Por su parte, la delegación cubana abandonó el foro previo a la cumbre de las Américas por la asistencia de disidentes. ¡No juego porque en ese escenario hay terroristas! ¡Saquen a los terroristas! Con arengas de mercenarios y terroristas, los oficialistas cubanos protestaron por la presencia de disidentes de la isla durante el inicio del foro de la sociedad civil previo a la séptima cumbre de las Américas que se realizará en Panamá. La decisión de abandonar la inauguración del foro se produjo después de un acto de protesta que se prolongó por más de una hora y retrasó el inicio del evento, en el que los delegados de las organizaciones oficialistas cubanas corearon diversos lemas contra los disidentes. La delegación cubana no descartó volver a las mesas del foro de la sociedad civil, pero dispuesta a hacer el mismo reclamo de no participar junto a disidentes. Mientras tanto, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, dijo en su discurso que comprende que en esta cumbre habrán diferentes posturas que pueden llegar a ser antagónicas, por lo que recomendó Mesura. No podemos permitir que este tipo de confrontaciones vuelvan a tener lugar en nuestro hemisferio, por lo que al margen de las diferencias políticas tenemos que recudir siempre al diálogo para encontrar la solución pacífica a los problemas que nos aquejan por el bienestar y la paz de las presentes y futuras generaciones. Estoy convencido de que juntos lo vamos a lograr. Y en su intervención, José Miguel Insulza hizo una presentación clara de lo que espera del encuentro hemisférico. Buscar un diálogo, crear una red para comunicarle al resto de la sociedad un conjunto de propósitos y ideas comunes. A tener un encuentro en el cual puedan llegar a acuerdos, a concertarse entre sí, o al menos a darse a conocer con más claridad sus ideas. Todos ustedes trabajan en la promoción y defensa de sus derechos y demuestran que es posible trabajar con los estados en la implementación de políticas. Alrededor de 300 venezolanos residentes en Panamá se manifestaron en la capital para pedir la libertad de los presos políticos y el cese de la supuesta represión estatal y la violencia en el país suramericano. Son los venezolanos residentes en Panamá y aprovecharon la cumbre de las Américas para hacerse visibles. Cerca de 300 personas se manifestaron para pedir la liberación de los presos políticos y el cese de la supuesta represión estatal en su país. Los manifestantes se mostraron poco optimistas de que el caso venezolano sea tratado en la cumbre de las Américas. Así que no nos hagamos ilusiones, no hay ninguna expectativa de que aquí se va a tocar lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Ecuador con la libertad de expresión. A la protesta se unió Mitzi Capriles, quien volvió a aclamar por la liberación de su marido y de los estudiantes presos. En otros temas, la comunidad negra de Estados Unidos protesta por el asesinato ocurrido en North Charleston, en Carolina del Sur. Son las dramáticas imágenes de la muerte de un hombre negro a manos de un policía en North Charleston, Estados Unidos. Lo demás lo cuenta este video grabado con un teléfono móvil por una fuente anónima que se lo facilitó al New York Times. Y un día después de que se hiciera público, la comunidad negra de Estados Unidos ha reaccionado con indignación y rabia. Un ejemplo fue la rueda de prensa del alcalde de North Charleston, Kate Sumi. Antes de la comparecencia, miembros del colectivo Las Vidas Negras Importan protestaron por este nuevo caso de abuso policial que se vuelve a cebar con un ciudadano negro. Entre otras cosas, los asistentes cuestionaron que se haya esposado a Scott después de haber sido abatido. Ante estos hechos, el alcalde de North Charleston informó que el agente Michael Slager, quien enfrenta cargos por asesinato, fue despedido, según avanzan algunos medios estadounidenses. Cuando te equivocas, te equivocas. Cuando tomas una mala decisión, no importa si eres un oficial o un ciudadano de la calle, tienes que afrontar esa decisión, dijo el alcalde. Slager es policía local desde hace cinco años y anteriormente había servido en la Guardia Costera. La versión inicial que ofreció el agente fue que disparó porque Scott trató de arrebatarle el arma y temió por su vida. Y un nuevo caso de abuso policial se registra en Florida. Nuevo caso de abuso policial en Estados Unidos. La cámara, situada en el salpicadero del coche patrulla, graba como un agente dispara cinco veces a un hombre negro, enfermo mental, que iba desarmado. Ocurrió el pasado 15 de febrero en Florida, pero las imágenes se han difundido ahora. Poco antes del tiroteo se ve a la gente persiguiendo al sospechoso de 25 años, al que ordena que se tire al suelo. O le mata. El policía asegura que la víctima le atacó con una escoba. Un caso que sale a la luz dos días después del vídeo del asesinato de otro hombre negro y desarmado en Carolina del Sur. Sokar Sarnaef es hallado culpable de la masacre de Boston y podría enfrentar cadena perpetua o pena de muerte. Impasible, Dokar Sarnaef ha escuchado la unánime sentencia, culpable de todos los cargos. Entre otros, se le considera responsable de asistir, planear y ejecutar esto. El atentado de la recta final de la Maratón de Boston, que en 2013 acabó con la vida de cuatro personas. Hacia su hermano ha ido dirigida a su defensa, porque aunque Dokar siempre se ha considerado culpable de los hechos, aseguraba que el cerebro e instigador del ataque fue el mayor de los Sarnaef. Pero de nada le ha servido ese argumento y ahora solo le queda saber la sentencia del juez si es condenado a cadena perpetua o pena de muerte. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hará un llamamiento esta semana para poner fin a las conocidas como terapias de conversión o reparativas para jóvenes homosexuales o transgénero que son apoyadas en el país norteamericano por algunas organizaciones conservadoras. Funcionarios de la Casa Blanca habrían avanzado que el mandatario estadounidense pedirá que se acabe con estas terapias psiquiátricas dirigidas a reparar a jóvenes gays, lesbianas y transexuales. De esta forma, Obama responde a una petición realizada en honor a Leal Alcorn en la web de la presidencia que ha recibido más de 120 mil firmas en tres meses. El secretario de Defensa Ash Carter se reunió con los soldados estadounidenses que se encuentran en Corea del Sur para ofrecerles palabras de aliento justo después de aterrizar en la base aérea de Ossam. Cerca de 28 mil 500 soldados estadounidenses siguen en Corea del Sur, un país que técnicamente sigue en guerra con Corea del Norte, quien recientemente disparó dos misiles en su costa oeste, como el último de una serie de disparos de corto alcance por parte del norte que sucedieron poco antes de la llegada de Carter. Estados Unidos dona a Honduras equipo y centro de operación contra desastres naturales. Con una inversión de 6.5 millones de dólares, el gobierno estadounidense hizo la entrega oficial en Honduras de equipo de apoyo, dos camiones, tres bodegas de alivio de desastres y un centro de operación de emergencias para el país centroamericano, que será utilizado por la Comisión Permanente de Contingencias COPECO para fortalecer la capacidad de respuesta hondureña ante los desastres naturales. El embajador de Estados Unidos en Honduras, James Millon, dijo que para su país es un honor seguir cooperando con Honduras. Como todos sabemos, Honduras es un país muy vulnerable a las fuerzas de la naturaleza, sean huracanes, inundaciones, sequías o temblores y tenemos todos que estar muy preparados por cualquier eventualidad. Continuamos en Centroamérica. Jóvenes nicaragüenses celebran la prohibición del castigo físico a los niños. Con la entrada en vigor del nuevo Código de Familia en Nicaragua que prohíbe el castigo físico a los niños, los jóvenes nicaragüenses celebraron en Managua la reforma con una caminata que tuvo alrededor de 300 personas. Marcela Uceda Cerrato, representante de la niñez y la adolescencia, dijo que bajo ninguna circunstancia se debe utilizar el castigo físico como corrección disciplinaria. Nosotros, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes originarios de los diferentes municipios del país celebramos la entrada en vigencia del Código de la Familia. Los niños y adolescentes también solicitaron a los legisladores presentes en la marcha la promoción y difusión del nuevo Código de Familia entre la población nicaragüense. Y en México, una emboscada al oeste del país deja 15 policías muertos y 5 heridos. Las autoridades mexicanas confirmaron la muerte de 15 policías en una emboscada en una carretera en el estado occidental. El ataque donde perdieron la vida a los 15 policías estatales se produjo en una carretera cercana al municipio de San Sebastián del Oeste. El comisionado de Seguridad de Jalisco, Alejandro Solorio, dijo en rueda de prensa que el ataque es una reacción a la detención de 15 personas implicadas en un atentado en su contra el 30 de marzo pasado en el municipio de Zapopan. Los hechos del día de ayer en Sollatán, así como el homicidio del director de Seguridad Pública de Zacualco de Torres, registrado el día de ayer en el municipio, corresponden a una nueva acción reactiva de la delincuencia organizada. La nuera de la presidenta chilena Michelle Bachelet declaró ante la Fiscalía por eventuales delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Son los momentos de tensión que se vivieron este miércoles en los exteriores de la Fiscalía de la ciudad chilena de Rancagua. Allí, varios manifestantes increparon a Natalia Compañón, nuera de la presidenta de Chile Michelle Bachelet, quien había sido citada a declarar. Compañón declaró en el marco de la investigación de eventuales delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada y un millonario negocio inmobiliario. Aunque la mujer salió del edificio de la Fiscalía protegida por policías, estos no pudieron evitar que fuera agredida por algunas personas que protestaban por los delitos de corrupción conocidos recientemente en Chile y que han salpicado a empresarios y políticos. La nuera de Bachelet es dueña del 50% de Cabal, empresa que está en la mira del Ministerio Público por haber obtenido con la intervención de Sebastián Dávalos, hijo de la mandataria chilena, un préstamo del Banco de Chile por alrededor de 10,4 millones de dólares. Y la Confederación General de Trabajadores del Perú realizó una marcha para pedir mejoras salariales. Los trabajadores peruanos exigieron el alza del sueldo mínimo que actualmente equivale a unos 250 dólares en una marcha por las calles de Lima. Con cánticos, música e ingenio, 2.000 miembros de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, acudieron a la convocatoria. Los manifestantes además pidieron que se promulgue la nueva Ley General del Trabajo y que se eliminen normas que consideran afectan los derechos laborales. Prácticamente el gobierno actual está a la derecha totalmente. Y ese diálogo que se está dando es un diálogo de las derechas. Y no se puede perder nuestra nueva novela, Mi Bella Dama, a las 6 de la tarde en su semana de estreno. Todo un suceso que paralizó a Cuba. Y al regresar en El Observador, el ministro de Relaciones Exteriores de Irak pidió una mayor coalición antifuerzas contra la amenaza de ISIS. Y los Marlins caen barridos ante los Bravos de Atlanta con los bates apagados. Esto y más en su segmento de deportes. Nosotros cuenta Broderick Serpa. Ya venimos.